Menos fábricas y más niños a alimentar, menos químicos y mal, producto natural Solo somos visionarios con un toque antisocial, recorto en presupuesto, reforma laboral Mientras manden los vampiros todo va a salir mal, se quedan tu dinero y te quieren controlar Condenamos iglesia romana que es el cucuzlan, mensaje de paz y amor no tenemos ninguna pan Que le llegue a la gente y que empiece a reaccionar, y con la buena energía nos vamos a manifestar En contra de la injusticia, en contra de Babila, si no lo hacen nos vamos a quedar todos igual Subiendo en niebla cruz empecemos a caminar, pero el camino es duro yo que te voy a contar Hortalizas transgénicas, sacrificio masivo animal, mares de cérdicos y el volcán a erupcionar Porque mamá ya está harta y se empieza a quejar, por toda la mierda por la que la hacemos pasar Y por mucho que recicle, solo enriquecerás más a Babila Y por mucho que recicle, solo enriquecerás más a Babila Porque madre tierra todo te va a dar, alimento, calor, medicina para volar No te quedes parado hermano, tienes que actuar, recursos naturales hace tiempo se empezaron a dejar Menos fábricas y más niños alimentar, menos químicos y más producto natural Solo somos visionarios con un truque antisocial, recorte en presupuesto, reforma laboral